Así como eso es lo que acabas de hacer, pues espero que ustedes como papás que lo puedan hacer, que lo puedan hacer por lo menos diario, que lo persiguen, que le hagan, que echen la bendición, porque es muy importante, no solo por el simple hecho de ser el signo, sino porque todo el trastorno que tiene, que es de encomendárselo a Dios día con día. Y pues ya, pues que les vaya bien, espero que no hagan fiesta en grande lugar, que respeten las medidas de vención, y pues muchas felicidades por el hijo que tiene, porque en este momento es cuando más, bueno a lo mejor yo veo que disfrutan la bendición, porque son como que más cariñosos, entonces pues disfrútenlo ahorita que lo tienen así pequeño, porque le ofrecerá y eliminará las dificultades, pero a seguir adelante. Échale muchas ganas y pues que Dios los bendiga. Vamos a decir todos que el Señor los bendiga, los guarda de todo malo y los diga la vida eterna. Amén. Prosigamos en paz. ¿Podemos dar un aplauso a ti? Primero quisiera decirte a ti, mi amor, que eres tú mío. Y bendición, caminando de tu mano yo, sé que todo estará bien. Te doy gracias por amarme y por darme el regalo más grande que puedo llegar a querer. Recuerdo ese día en que me dijiste, directo al corazón, que había en tu vientre vida, fruto de nuestro amor. Mis ojos no pudieron evitar llorar de felicidad. Y con una sonrisa hoy te canto a ti, mi niño amado. Te espero con todo el corazón, ya quiero tenerte entre mis brazos. El tiempo se hace lento y yo cuento los segundos que faltan para verte llegar. Te espero con todo el corazón, amarte cada día es mi ilusión. Y quiero que recuerdes para siempre con mi canción. Cuánto te amo. Quavo. Cuánto te amo. Que me jodido. Cuántoдо. Cuánto te amo. Cuánto te amo. Que te amo. Cuánto. 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 aspirás. ¡Gracias! 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 ¡Qué fuerte! ¡Gracias! ¡Siguelos, siguelos! ¡Másalo! 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 ¡Másalo!